Ha pasado el tiempo desde que te conocí Y yo me pregunto por qué siempre pienso en ti Pero hay algo que no entiendo Si somos tan diferentes, ¿por qué a mí? Remolinos en la mente, si te veo llegar Mi corazón impaciente sabe disimular Es que hay algo que no entiendo Si somos tan diferentes, ¿por qué a mí me pasa? Sucede que lloro, que rigo, me escondo, te espío, te quiero olvidar Sucede que sueño despierta, me quedo dormida y te vuelvo a soñar Sucede que cuando sonríes, me gustas, me inhibes, no puedo pensar Sucede que aunque no lo diga, lo que yo te diga Nunca es la verdad Han pasado tantos cielos desde aquella vez Tantas lunas, tantos soles, hasta los conté Es por eso que no entiendo Es por eso que no entiendo Me gustas, me gustas, me inhibes, no puedo pensar Sucede que aunque no lo diga, lo que yo te diga Nunca es la verdad Sucede que lloro, que río, me escondo, te espío, te quiero olvidar Sucede que sueño despierta, me quedo dormida y te vuelvo a soñar Sucede que cuando sonríes, me gustas, me inhibes, no puedo pensar Sucede que aunque no lo diga, lo que yo te diga Nunca es la verdad Siempre es la verdad Nunca es la verdad Nunca es la verdad Nunca es la verdad Nunca es la verdad